¿Qué es Isidoro Abel Rauch? Mi nombre es Isidoro Abel Rauch, soy nacido el 1 de mayo de 1962. Fui un casi soldado del Regimiento 6 de Infantería, que juró defender nuestra bandera y tuvo el orgullo de defenderla en la Batalla de Malvinas, con un grupo importante de compañeros que pertenecíamos al Regimiento 6 de Infantería de la localidad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Si yo estoy vivo, como muchos de mis compañeros, es porque los soldados conscriptos estuvieron a la altura de las circunstancias y capaz que alguno murió para que yo hoy estuviera vivo. Y que a veces estamos más tranquilos, a veces estamos un poco más eufóricos, porque tiene que ver con algo, ese pibe de 20 años que bajó en Malvinas o que cumplió 20 años en Malvinas, ese flaco no está más, quedaron allí en Malvinas. Cuando nos ven con la mirada perdida. Es la mirada perdida de Tito. Es la mía. Son los momentos que necesitamos estar solos. O que nos peguen un abrazo y ya está. Y si tenemos ganas, contamos. Y si no tenemos ganas, no contamos. Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente Y si es que yo miento Que cantar que yo cante Lo borra el viento Y si es que yo miento Que desencanto Si me borra el viento Si me borra el viento Lo que yo canto Se miraron a la cara Y atacó el negro el primero El gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero El gallo rojo es valiente Pero el negro es traicionero Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! Pero elкиo Golf U, Saripse Gracias.